Gracias amigo, buenos días para ti y para usted que nos acompaña a esta hora, que tenga un muy bonito día. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. Le platico que dos canales de baja presión en interacción con divergencia en altura continuarán generando lluvias y hasta granizo sobre entidades del noroeste, norte, noreste, occidente y centro del país y una zona de inestabilidad con alto potencial ciclónico o posible ciclón tropical bordeará las costas del Pacífico Sur Mexicano. En su avance este sistema se va a llevar la onda tropical número 5 y a su vez estará ocasionando lluvias en el sur sureste y oriente del territorio nacional. Los detalles para Puebla Capital, de nuevo esperamos una máxima de 23 grados, no es tan alta. Viene en condiciones de cielo nublado, viento muy insistente, así como probabilidad muy alta de que nos llueva. A partir de mañana viernes la máxima comienza a bajar poco a poco y para el domingo podríamos alcanzar un pico máximo apenas de unos 20 o 19 grados. Para la capital del país la máxima para hoy será de 23 grados de nuevo con algo de viento fresco, cielo nublado y lluvia posiblemente acompañada de actividad eléctrica. A partir de mañana viernes en la capital del país viene un descenso gradual de las temperaturas. El domingo la temperatura apenas estaría alcanzando los 20 o 21 grados, así que tenga a la mano algo para abrigarse bien en estos próximos días porque viene algo de frío para gran parte de la República Mexicana. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tenga un muy bonito día. Continuamos con más.